Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a última hora. Ucrania anunció próxima contraofensiva y pidió acelerar la entrega de armas. El presidente ucraniano está a la espera de la ayuda militar por parte de sus aliados europeos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania anunció este jueves 23 de marzo una inminente contraofensiva en Vahhmud y advirtió a sus aliados europeos que la demora en la entrega de aviones de combate y proyectiles de largo alcance podría eternizar el conflicto con Rusia. El presidente Zelensky visitó la región meridional de Kherson, parcialmente ocupada por las tropas rusas, al día siguiente de mostrarse en la línea de frente cerca de Vahhmud. En el tren de regreso a Cube, describió la devastación de esa zona tras más de un año de conflicto en un video destinado a los mandatarios de la Unión Europea reunidos en una cumbre en Bruselas. El mandatario agradeció a la Unión Europea la decisión de enviar más proyectiles para Ucrania, pero insistió en obtener aviones de combate modernos para luchar contra los rusos. No podemos retrasar la transferencia de armas a nuestros soldados que pueden proteger a los ucranianos del terror, así afirmó Zelensky en un video. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Cuán de cerca estarán siguiendo desde el Ejecutivo las declaraciones del presidente de TikTok? Sabemos que va al Capitolio. Vamos a estar escuchando su testimonio. Pero como saben, hay una revisión en marcha. No me voy a adelantar a eso. También hemos sido muy claros en que nuestras preocupaciones de seguridad nacional sobre esta aplicación, especialmente cuando están instaladas en equipos del gobierno. En cuanto a la declaración conjunta sobre Ucrania, China y Rusia firmaron una declaración conjunta de ocho puntos sobre cooperación económica antes del 2030. Allí China se compromete a trabajar con Rusia en mercados financieros, préstamos y cadenas de suministros, áreas en las que Rusia ha sido sancionada. ¿Cómo interpretan ustedes esto? No apoyamos ningún esfuerzo que propenda a reducir el aislamiento que tiene Rusia en la comunidad internacional. No apoyamos nada que vaya a apoyar o reforzar su economía o los esfuerzos de cualquiera de facilitarle financiera o de cualquier otra manera seguir masacrando a ucranianos. El primer ministro Prishida habló del tema de Ucrania en Polonia y hablaban de la región Indo-Pacífica, de la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Así que, hablando del tema de Rusia y Ucrania, ¿es esta una forma de buscar atraer la atención de los aliados en la región Indo-Pacífica? Estamos muy agradecidos de la visita del primer ministro. Esto demuestra hasta qué punto Japón está actuando no solo en la región, sino en todo el mundo, han ayudado nuestros esfuerzos de apoyar a Ucrania y estamos agradecidos por eso. Y esto demuestra la actuación global de Japón y su posición de liderazgo. Hay que destacar que el primer ministro de Japón va a Kiev en medio de una guerra, una ciudad que por cierto fue atacada anoche y el presidente Xi todavía no ha hablado con el presidente Zelensky, lo hemos instado a que lo haga. En cuanto a la declaración sobre Uganda, ¿habrá sanciones u otras medidas que se estén considerando si esta ley entra en efecto en Uganda? Bueno, primero que nada, si la ley la prueba del Parlamento, todavía hay un proceso a seguir. Estamos siguiendo esto muy de cerca y tendremos que ver sobre las repercusiones que pudiera haber en el ámbito económico si esta ley llegara a ser promulgada. Y sería realmente lamentable porque mucha de la asistencia económica que le brindamos a Uganda en gran medida toca a estas áreas y ver un mundo en el que una ley como esta pueda ser promulgada. Como dijo Karim, esto no solo sería devastador para toda una comunidad de gente dentro de Uganda, sino también que si tuviera algún tipo de efecto en nuestra asistencia económica, pero tendremos que ver, no se ha tomado ninguna decisión. Estamos dándole seguimiento. Si no se prueba, no tenemos que hacer nada. Volviendo al tema de las municiones de uranio. ¿Cómo interpretan ustedes la amenaza velada de Rusia de utilizar armamento nuclear? Lo que dijo Lukashenko. En cuanto a la munición de uranio gastado, típicamente no hablamos de daños específicos de la munición que proveemos. Nosotros no estamos proporcionando munición de uranio gastado. Es importante recordar de qué estamos hablando. Se han hecho estudios sobre este tipo de munición. No constituye una amenaza radioactiva. Esto no cae dentro del ámbito nuclear, como describí antes. Esto es una munición de uso común, especialmente por su capacidad de penetrar blindaje. Si a Rusia le preocupa la condición de sus tanques o sus soldados, lo mejor que pueden hacer es replegar sus fuerzas y volver a su territorio. En cuanto a la visita del presidente Zelensky al área de Bakhmut, ¿qué nos dice que haya podido viajar a esta zona sobre la posición de Ucrania en la región y la significación de Bakhmut? ¿Qué podemos interpretar de su visita? Es interesante. El presidente de Ucrania visita literalmente una localidad que ha estado bajo ataque durante semanas, donde han combatido miles de soldados ucranianos. Muchos han muerto y calculamos que decenas de miles de convictos rusos. Es el lugar de la lucha más intensa y él fue allí. El otro día el señor Putin dijo que iría a Mariupol, que es la zona más remota que se pueda pensar y hablar de reconstrucción después del daño causado en Mariupol. El presidente Zelensky ha dejado en claro que él quiere que sus fuerzas sigan luchando en esta región y no se ha rendido. Los rusos han tenido algunos avances menores en los últimos días, pero estamos hablando de cuadra a cuadra. Los ucranianos siguen luchando valientemente para evitar la caída de la ciudad. El presidente Zelensky ha hablado de su estrategia, de sus prioridades. Solamente él puede hacerlo, pero este es otro ejemplo de su increíble liderazgo como comandante en jefe en una guerra, yendo allí a donde está la lucha más intensa en todo el país, no solamente en Donbass. Ayer se citó el embajador de Israel en referencia a la ley que se está aplicando en la ribera occidental. En los comentarios del ministro de Finanzas de Israel, ¿cuál es el estado actual de la relación Estados Unidos-Israel? ¿Y cuánto le preocupa a Estados Unidos que el gobierno actual de Israel esté asumiendo una posición más de mano dura y que pueda poner más impedimentos a la solución de dos estados? ¡Gracias!